Toma 4. Espero ya que no haya más interrupciones para terminar este video. Si no es el perro, es el gato o es el camión de la chatarra queriendo comprar. Bien, el Plasmodium falciparum es uno de los principales causantes de la malaria o paludismo. También es uno de los temas que al estudiante de microbiología le cuesta más trabajo aprender, sobre todo por lo laborioso de su ciclo de vida. En realidad es un tema bastante sencillo, solo es cuestión de verlo paso a paso. Y a petición de uno de los alumnos de séptimo semestre, vamos a hablar sobre la malaria o paludismo. Como mencionamos, el microorganismo causante en más proporción en nuestro medio es el Plasmodium falciparum. Existen otras tres variedades, pero en nuestra epidemiología este es el que en mayor proporción causa la malaria o paludismo, por lo tanto, solo referenciaremos los otros de manera ocasional. Nos vamos a fijar más en el perfil básico del Plasmodium, el cual dice que es un parásito, es decir, pertenece al grupo de microorganismos dedicado al robo y a vivir a cuestas de otro organismo. Es un protozoario, es decir, al igual que el Entamoeba histolítica, el Yardia lambria, el Toxoplasma gondii, el Ricomona vaginalis, son parásitos conformados por una sola célula. Es invasor, ya lo hemos mencionado, ningún parásito forma parte natural del cuerpo, ni por casualidad, ni por simbiosis. La transmisión de este parásito se lleva a cabo por la picadura de un mosquito, al igual que en el caso del dengue o en el oncocerca volvulus, hay que cuidarnos mucho de las picaduras de estos. Muy importante tener en cuenta las zonas donde es usual las infecciones por paludismo o malaria, y también si tú vives en una zona con climas húmedos y muy calurosos, tener también muy en cuenta el conocimiento básico de este parásito en caso de que debas diagnosticarlo. Es conocida como una enfermedad debilitante, sobre todo por la célula blanco que ataca una vez que está el parásito dentro del organismo. Las temperaturas que aguanta este parásito pueden ser climas fríos, pero si tú le preguntas, siempre va a preferir los húmedos o cálidos, porque en el mar hay más calor. Bien, los órganos blancos que va a atacar este Plasmodium falciparum una vez que llegue al cuerpo, van a ser los glóbulos rojos, el hígado y el vaso. De ahí es donde deriva la peligrosidad de este microorganismo y los síntomas que consecuentemente va a traer consigo. El humano es hospedador, desde luego, no hay algún animalito intermediario como en el caso del Toxoplasma gondii, sino que aquí un insecto va a ser el vector, el que nos va a traer el mal regalo. Bien, el mosquito es el género anófeles, así como en el Oncocerca volvulus la mosca simulusocratius es la malvada, aquí es el mosquito del género anófeles del que tenemos que cuidarnos. Insisto, el mosquito no es el malo, sino el parásito, el protosuario que trae dentro. El mosco solamente hace lo que hace, se alimenta de la sangre, pero si es un mosquito infestado, el parásito que lleva dentro, que lleva de pasajero, es el que tenemos que cuidarnos de. Bien, entonces, al afectar los glóbulos rojos, este se convierte en una parasitemia, es decir, una infección por parásitos que rondan en la sangre. Por lo tanto, las transmisiones también pueden ser de mamá a hijo, en el caso del embarazo, caso de transfusiones o una transmisión vectorial, como ya mencionamos, que es el caso de la picadura del mosco. Bien, entonces, hablemos de la anatomía y la forma de este parásito. Bien, como mencionamos, es un organismo unicelular, solamente una célula. De afuera hacia adentro, consta de una pared, de una membrana plasmática, como todos los parásitos. Tiene un citoplasma, primordialmente formado por agua adentro, como las células eucariotas del ser humano. Tiene un núcleo donde se guarda su información genética, desde luego. Al igual que las células humanas, consta de un retículo endoplásmico para la formación de las proteínas, utilización de nutrientes y señalizaciones del DNA para su función y, desde luego, mantenimiento. Consta también de mitocondrias para llevar a cabo la energía que requiere. Bien, dentro de su citoplasma, presenta formaciones anatómicas de forma esférica, denominadas gránulos densos. Esos gránulos densos le ayudan, sobre todo, a ser reservorio de los nutrientes que paulatinamente va robando mientras va comiendo dentro de la célula del hospedador. Es como una reserva para las épocas de hambruna. Tiene una estructura anatómica alargada, llamada plasmidio, la cual le sirve, sobre todo, para la replicación. Esta célula tiene una forma de replicación, es decir, al igual que otras células, se puede dividir a sí misma e incluso puede llevar a cabo replicación utilizando una versión hembra de sí misma. Bien, existen también, hacia su forma, hacia su vértice, hacia la punta de este microorganismo, unas estructuras especializadas denominadas roptrias. Las roptrias, como les quieras llamar, sobre todo, son una de las principales unidades funcionales de este parásito porque le sirven de mecanismo de fijación e invasión a las células a las que va a agredir. También, por encima de estas roptrias, se encuentran otras estructuras similares, pero más pequeñas, denominadas micronemas. Estos micronemas son el soporte de las roptrias y también ayudan en los procesos de invasión y destrucción de la pared de la célula a la que van a invadir. Les ayudan a perforar las defensas de la célula de la que van a vivir. ¿Por qué? Porque el plasmodium, más adelante vamos a ver que se caracteriza por ser un parásito intracelular. Es decir, ese se mete a las células para vivir a costa de ellas. No es, por ejemplo, como el tricomona vaginalis que se alimenta de las descamaciones del canal vaginal, por ejemplo, nunca invade, sino que se queda a un lado esperando que llegue algo para robar, como el yardial amplia, que se queda en la pared intestinal dispuesta a robar el nutriente que llegue antes de que la célula intestinal se lo coma. Este plasmodium falciparum, por medio de estas estructuras, logra perforar la membrana de la célula que va a atacar para poder entrar a su citoplasma y ahí replicarse, invadir y vivir de sus estructuras internas. Bien, hacia la parte de arriba, este tiene una estructura que se denomina anillo polar. Este es la punta del vértice. Si viéramos al plasmodium como si fuera un triángulo, la punta de este plasmodium contiene anillos polares. Es decir, esos anillos también son estructuras que ayudan al soporte, a la fijación de la célula, a la perforación y al ingreso de esta célula parasitaria a las células que va a agredir o afectar. Bien, entonces ahí tenemos las referencias de sus principales zonas anatómicas. Bien, ¿por qué esto? Porque la zona polar o la zona del vértice de este parásito, tanto las roptrias como los micronemas como el plasmidium y los anillos, incluso su membrana celular, contienen muchas estructuras, contienen muchas armas que son estas, que son las que le ayudan a estabilizar, a inmovilizar, a perforar, a abrir, invadir, poder permanecer adentro de la célula que está invadiendo y desde luego burlar al sistema inmune. No olvidemos que es un parásito y el sistema inmunológico, el sistema de defensa, lo va a notar. Más si está en la sangre. Entonces, el plasmodium lo sabe y dice, bueno, las células de defensa nunca matarían a una célula amiga, nunca matarían a células de su propio cuerpo, así que en vez de pelear contra ellos, mejor me voy a meter dentro de la célula y a ver cómo la destruyen. Entonces, todas esas estructuras que mencionamos contienen estas sustancias que le ayudan, sobre todo, a las funciones de la invasión y replicación, como ya mencionamos. Bien, hablemos entonces del ciclo de vida del parásito, que es donde la mayoría de las personas tiene un poquito de confusión. Bien, sabemos entonces que es una enfermedad que afecta, como ya dijimos en la primera diapositiva, al hígado y al sistema circulatorio primordialmente. Todo tiene que ver con la llegada y la picadura de un mosquito. El mosquito anófeles llega, succiona tu sangre y en ese momento el parásito aprovecha para entrar a tu cuerpo e irse a la circulación. Bien, este monito me estorba, es muy pequeño. Vamos a utilizar la otra parte del pizarrón para mencionar lo del ciclo que pasa una vez que eres picoteado por ese mosquito. Bien, en primera, como mencionamos, el mosquito es el género anófeles. Sin embargo, el género anófeles tiene macho y hembra. El género, la versión macho del mosquito anófeles es vegetariano, le gusta más la fruta. La mosquita es la sanguinaria, así que hay que cuidarse de la hembra anófeles porque esa es la que sí viene a comerse tu sangre y es entonces cuando se lleva a cabo la succión de sangre, la picadura, es cuando el parásito aprovecha para salir e invadir tu cuerpo. Y una vez llegando al cuerpo va a pasar al riego sanguíneo. Bien, el parásito una vez que llega y está en tu riego sanguíneo se denomina esporozoito, es decir, es la versión adulta del parásito, es la versión adulta de ese protosuario y así es como se baja del avión, así se baja del mosquito anófeles para entrar en la circulación. Bien, una vez en la circulación, recuerda que cualquier microorganismo que tenga acceso a tu sangre tiene acceso a todo el cuerpo. Pero la guía turística del Plasmodium falciparum indica que el hígado es un buen lugar para conocer. Por lo tanto, ese esporozoito, o sea, ese parásito adulto del Plasmodium falciparum viaja hacia el hígado. Y una vez llegando al hígado, el lugar que se le antoja más para residir es la célula funcional del mismo, es decir, el hepatocito. El hepatocito, entonces, que forma parte que la célula funcional del hígado, es invadida por ese esporozoito, por medio de sus estructuras que ya habíamos mencionado en la diapositiva pasada, es decir, su anillo polar, sus roptrias, sus micronemas, hacen que este parásito pueda perforar las defensas del hepatocito, no matarlo, pero sí perforar una de sus paredes y poder entrar. Una vez dentro de este hepatocito, no lo va a matar, lo necesita para vivir a costa de él. Entonces, una vez que este esporozoito adulto ha entrado dentro del hepatocito, va a empezar una replicación. Es decir, va a empezar a dividirse, una replicación de tipo asexual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que dentro de este grupo de parásitos, de estos esporozoitos maduros, se encuentra una versión macho y una versión hembra. Una vez que están dentro del hepatocito, el macho hace su luchita, dice a la parásito, a la esporozoita, ¿sabes qué? Mira, llegamos a un bonito lugar, es el hepatocito, como ves, hay replicación. Pero la versión hembra dice, ¿sabes qué? No me agrada el hepatocito, es muy feo, gracias por intentarlo, pero mejor nos vamos por nuestro lado, ¿qué te parece? ¿Sí? Entonces, pues ahí no, pues no hay amor. Sin embargo, a pesar de eso, tanto la versión hembra como la versión macho deciden que no se caen bien, pero eso no quiere decir que no se van a replicar de manera independiente. Es decir, no necesitan de la hembra ni la hembra del macho para la replicación, ellos solos pueden dividirse. Va a ser una división más lenta, pero constante. Cuando hay replicación sexual, es decir, cuando estos dos, si se quieren, la replicación es más rápida. Bien, entonces, una vez que el hepatocito se ha invadido de esos esporozoitos, ya llegaron, ya invadieron, ya se instalaron, ya no los vamos a llamar esporozoitos. ¿Por qué? Esporozoitos los llamamos cuando llegan y están en la sangre. Pero una vez que ya están dentro de una célula, ya no se llaman esporozoitos, se denominan esquizontes. Y esos esquizontes, entonces, si alguien te juega una adivinanza y te dice cómo se le llama al esporozoito del plasmodium falciparum cuando está dentro de una célula hepática, se llama esquizonte. El esquizonte va a comenzar a replicarse. Es decir, va a empezar a dividirse en versiones más jóvenes, cada vez más jóvenes, de él mismo, de manera independiente. Insisto, es una replicación de tipo asexual. Cada quien por su lado se replica lento pero constante y da origen a versiones jóvenes. ¿Cómo se llama este proceso? Se denomina esquizogonia. Es decir, un esquizonte, que es un esporozoito dentro de la célula que se está dividiendo, se denomina ese proceso esquizogonia. Así como en los animales existe la época de apareamiento, en el caso del esquizonte, dentro del hepatocito se denomina esquizogonia al proceso en el cual se comienza a dividir. Entonces, paulatinamente el hepatocito se está llenando de esas versiones jóvenes de la replicación del esquizonte y se va llenando, 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 llenando. Mientras eso sucede, a esta etapa le llamamos estadio hepático. Es decir, no ha pasado nada en el cuerpo, ha llegado el esporozoito bajándose del mosquito anófeles, llegó al hepatocito, no se cayeron bien, tanto la versión macho como hembra, pero se están dividiendo por su cuenta, lento pero constante, en un proceso llamado esquizogonia, pero sin salir del hígado. Es decir, en esta fase temprana el hígado es el único afectado. Por lo tanto, una etapa temprana que todavía no lleva consecuencias muy severas. Bien, entonces, como marco de referencia, las otras versiones del plasmodium, hablo del vivax, del ovale, tienen una replicación todavía más lenta. Es decir, esas otras variedades, su replicación en tan, tan, tan lenta que parece que el parásito está dormido. Por lo tanto, a los parásitos de las otras variedades que están dentro del hepatocito, pero que se están dividiendo de una manera súper, súper lenta, se le denominan hipnozoitos, como si estuvieran dormidos. Bien, eso es como marco de referencia, nada más. Bien, entonces, volvamos. El anófeles llega, te pica, se baja el esporzoito, que es el parásito adulto, viaja por la sangre, viaja por la sangre, llega al hígado, se mete al hígado, ahí ya no se llama esporzoito, ya le decimos esquizonte, mientras está dentro del mismo, del mismo hepatocito, se llama esquizonte. Es ahí donde no se llevan bien las versiones macho y hembra, entonces se dividen de manera independiente, proceso denominado esquizogonia. ¿Vale? Bien. Entonces, una vez que el hepatocito se ha llenado de esas versiones jóvenes de la replicación del esquizonte, este va a reventar. Por manera física no puede más, y este revienta, dejando salir entonces a las versiones jóvenes de la replicación que se dio dentro de él. Esas versiones jóvenes, una vez que el hepatocito ha reventado, ¿a dónde se van? A la circulación. Es decir, las versiones jóvenes del esquizonte van a viajar nuevamente por la circulación. ¿Cómo se llaman entonces las versiones jóvenes de ese esquizonte? ¿Se llaman esporzoitos? No. Recuerda que el esporzoito es la versión adulta. Aquí estamos hablando de versiones jóvenes. Estas se denominan merozoitos. Los merozoitos son las versiones jóvenes del parásito que reventaron de un hepatocito y entraron nuevamente a la circulación. Estas van a seguir viajando, y es aquí donde uno pregunta, bueno, ¿y el merozoito que salió a la circulación puede volver a invadir a una célula del hígado, a un hepatocito? No. ¿Por qué? La célula del hígado es muy fuerte, es muy gruesa. Solo la puede perforar el adulto. Pero la versión joven no puede. Entonces tú dices, bueno, estamos a salvo. No, porque la versión joven del merozoito busca otra célula con la que sí pueda. Y esa célula con la que sí puede es el glóbulo rojo. Es decir, no es tan fuerte como para volver a infectar, a infestar a un hepatocito, pero sí es lo suficiente para poder invadir, por el mismo mecanismo de acción, a un glóbulo rojo. Y ahí, dentro de ese glóbulo rojo, van a llegar los merozoitos y se van a alimentar, sobre todo de la hemoglobina del glóbulo rojo, hasta madurar a sus versiones adultas. Entonces, pregunta, ojo aquí, las versiones adultas que ya comieron del glóbulo rojo y maduraron, ¿se llaman esporozoitos? Ah, ah. Recuerda, están dentro de una célula, entonces se llaman esquizontes. Esquizontes dentro del glóbulo rojo. Y esos esquizontes dentro del glóbulo rojo también tienen versión macho y hembra. Y también no se llevan bien, es decir, no se quieren, y se sigue la reproducción asexual. Cada uno por su lado vuelve a replicarse, en un proceso denominado como esquizogonia. Fíjate cómo le puse acá una H y una E. ¿Por qué? Hay una esquizogonia que se lleva a cabo en el hepatocito, y hay una esquizogonia que se lleva a cabo en el eritrocito. ¿Bien? Muy bien. Entonces, esos esquizontes, que en un inicio fueron merozoitos que entraron al glóbulo rojo, comieron hemoglobina y maduraron, y no se quieren los machos y las hembras, empiezan a generar una replicación sexual y lenta, al igual como lo hicieron en la célula del hígado. Es decir, se empiezan a replicar solos, y al igual que en el hepatocito, estos revientan cuando ya están totalmente llenos, y dejan salir otra vez a la versión joven, a la circulación, porque ya reventaron al glóbulo rojo. ¿Y cómo se llama la versión joven que llega a la circulación? Merozoito. Hay que insistir en eso, no te pierdas. Bien. Esos merozoitos, como dijimos, no pueden infectar otra vez al hígado. Por lo tanto, si ya les sirvió o les funcionó con un glóbulo rojo, pues se van a ir a infestar y a destruir, y a replicarse y a madurar en los demás glóbulos rojos. Es decir, paulatinamente van a infestar, van a invadir todas tus células sanguíneas, y a este estadio entonces de replicación le denominamos estadio eritrocítico. Cuando en una etapa temprana solamente era en el hepatocito, era el estadio hepático, pero ahora que ya están en la circulación haciendo de las suyas, se denomina estadio eritrocítico. Quiere decir que ahora la infestación ya no solamente está en un órgano, sino que está en los glóbulos rojos. Y acuérdate que los glóbulos rojos pasan por todo el cuerpo, que dice que ya tienes una infestación generalizada. Y es aquí donde uno pregunta, ¿entonces cuando ya están en los glóbulos rojos es cuando los pica otra vez el mosquito y se van? No. Ojalá y así fuera, pero no. Es un poquito más complicado. Fíjate muy bien. Así como los esquizontes dentro del glóbulo rojo forman en la replicación de los merozoitos, también se dividen en otra forma inmadura, que no es el merozoito, algo que no hacían en la célula del hígado. En el hígado se replican solamente a merozoitos, 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 pero en la célula sanguínea, en el eritrocito, se dividen en merozoitos, pero también dan forma a otra versión inmadura de sí mismos. Esas versiones inmaduras se denominan gametocitos. Es decir, tanto los gametocitos como los merozoitos son versiones inmaduras de la replicación asexual de los esquizontes. ¿Y qué son los esquizontes? Células adultas, pero dentro de una célula se llaman esquizontes. Si estuvieran fuera se llaman esporozoitos. Trucha con eso, no se te vaya a ese punto. Es cuestión de nombres, lo confuso. Bien, entonces, los gametocitos no se pueden dar cuando está en el hígado porque las condiciones no son propicias, pero en el glóbulo rojo las condiciones sí le son propicias al esquizonte para formar sus dos variedades, el merozoito y el gametocito. Solo que, insisto, el merozoito se la va a dedicar a invadir más y más glóbulos rojos. ¿Pero qué pasa con el gametocito? Ese gametocito, al igual, cuando el glóbulo rojo truena, se van a la circulación y ese gametocito sigue, sigue la línea, sigue en la circulación, pero a ese gametocito no le interesan los demás glóbulos rojos. Ese gametocito dice, yo no quiero invadir, yo mejor me la paso viajando por toda la circulación. Bien, ese gametocito entonces se la pasa en la circulación y es ahí el problema. ¿Por qué? Porque esta versión inmadura es la que sí se puede llevar otra mosquita anófeles. Al merozoito la mosquita no se lo lleva, pero al gametocito sí. Entonces, si hay gametocitos, al igual que merozoitos que ya reventaron de un glóbulo rojo y están en la sangre, en la circulación, unos se van a ir a invadir a los glóbulos rojos, o sea, los merozoitos, y los otros simplemente van a dar la vuelta. Y son estos los que se lleva la mosquita cuando te vuelve a picar y esa mosquita es la que se los va a llevar adentro. Ahora, ¿qué pasa con esos gametocitos que ya se fueron en la mosquita anófeles? Bien, esos gametocitos entran al tubo digestivo de la mosquita anófeles y ahí es donde se diferencian en dos tipos, el micro y el macro gametocito. Micro quiere decir que hay un gametocito pequeño y macro que hay una gametocita mayor. Es decir, estos dos gametocitos dentro del mosquito, dentro de la mosquita, maduran en versión macho y en versión hembra. Acuérdate que la mayoría de los parásitos, cuando son macho y hembra, la hembra es un poquito más alta que el macho. Bien, entonces, en la mosca, perdón, en el mosquito anófeles, en la mosquita anófeles, se diferencian estas células inmaduras en macho y en hembra. ¿Y adivina qué? Aquí sí hay pasión, aquí sí hay amor. Es decir, les agrada mucho el aire, les agrada mucho el avión. Es decir, la gametocita le dice al macho, ¿sabes qué? Qué bueno, al fin conseguiste un vehículo, me gusta mucho el avión, me gusta mucho el mosquito, así que aquí sí va a haber replicación sexual. Cosa que ni en la célula del hígado, ni en la célula roja del glóbulo rojo se daba, porque no se caían bien. Pero en el aire, sí se caen bien sus versiones inmaduras, y entonces estas hacen una replicación sexual. Es decir, se va a unir uno con la otra para formar una sola célula. Así como el cuerpo humano, el esperma, se junta con el óvulo para formar el blastocisto, el microgametocito con la macrogametocita se van a unir a fusionar para formar un cigoto, es decir, una célula inmadura, que posteriormente va a madurar a un oquineto. El oquineto es la versión madura de la unión del micro y el macrogametocito. Ese oquineto viaja, estando, perdón, estando en el sistema digestivo de la mosquita nófeles, es donde va a crecer, va a madurar, y posteriormente va a replicarse y a empaquetarse. Es decir, tanta replicación dentro del intestino del mosquito, le agrada mucho, se replican. Acuérdate que dijimos que cuando hay reproducción sexual, la cosa es rápida, es acelerada, a diferencia de cuando es asexual, que es muy lenta. Entonces, como es tan acelerado, esos se replican y se empaquetan, y así sucesivamente, formando los doble oquistes. Estos a su vez son absorbidos por el intestino, pasan al sistema sanguíneo de la mosca, y la versión adulta que sale de este doble oquiste, la versión adulta es la que llega a las glándulas salivales del mosquito. Y acuérdate que la versión adulta ya se llama esporozoito, que es en las glándulas salivales, cuando llega el mosquito y te pique, que empiezas un nuevo ciclo de vida del parásito. Sencillo, ¿verdad? Bien, espero que te haya quedado claro. Vale, entonces, hablemos de las consecuencias de todo esto. Bien, dijimos que una vez que llega la picadura del mosquito, el parásito entra y a donde se dirige en primer lugar, según su guía turística, es el hígado, ¿sí cierto? Bien, ¿qué pasa en el cuerpo cuando eso sucede? Empieza a manifestar ciertos síntomas, denominados síntomas generales, es decir, una persona infestada por plasmodium, por paludismo, comenzará con síntomas usuales como la fiebre, como la sudoración y los escalofríos, los dolores de cabeza muy fuertes y dolores musculares. Eso es algo muy importante, ¿por qué? Se llaman síntomas generales, quiere decir que es muy difícil el diagnóstico en esta etapa, ¿por qué? Porque los mismos síntomas te da una infección de orina, o una infección de la faringe, o una infección en el oído, o una infección gastrointestinal. Por lo tanto, en esta etapa tan temprana es muy difícil que se llegue al diagnóstico del plasmodium, a menos que estés en una zona endémica y la sospecha sea muy alta en cuanto a los pacientes se refiere y sus manifestaciones. Bien, no es entonces, pues, cuando pasa del estadio hepático y revientan los hepatocitos y comienza el estadio eritrocítico, la invasión, maduración, replicación y la destrucción del glóbulo rojo, cuando ya empieza a haber situaciones como la anemia intensa. Los libros de microbiología dicen que lo que se tarda en invadir un mero zoito al glóbulo rojo, madurar, replicarse y reventarlo, es alrededor de 48 a 72 horas. Quiere decir que uno de los síntomas muy importantes en este aspecto de las manifestaciones es la fiebre, los escalofríos y los dolores cada tercer día. Es decir, le pega esto al paciente, después se le quita, tres días después vuelve nuevamente con esto, se le quita de nuevo, tres días después vuelve otra vez con estas manifestaciones. Es un signo que te debe de hacer sospechar sobre el plasmodium o la malaria. Bien, el problema es que cada 48 a 72 horas están destruyéndose muchos glóbulos rojos y eso obviamente va a traer la anemia, manifestada inicialmente por debilidad, cansancio, astenia, dinamia, bajo rendimiento escolar, mucho sueño, todos los síntomas conocidos por la anemia, que en algún día haremos una clase sobre eso. Bien, entonces, el problema aquí es que esto es tan cíclico y tan rápido que posteriormente se genera un daño en el hígado más fuerte trayendo consigo síntomas más específicos de la falla hepática, primordialmente la ectericia, que es la coloración amarillenta. ¿Por qué? Porque el hígado, sus células funcionales, ya están siendo invadidas y destruidas. Aparte, se están destruyendo muchos glóbulos rojos y recuerda, de manera fisiológica, o si no, luego te hago una clase. Cuando el glóbulo rojo, que normalmente vive 120 días, envejece y se muere, su cadáver, el hígado, lo convierte en bilirrubina y esa bilirrubina se deshace de ella por medio de la bilis, de la orina o de las evacuaciones. El problema es que aquí se están destruyendo cada dos o cada tres días, no cada 120. El problema es que hay demasiados cadáveres y el hígado no puede sintetizar sus cadáveres porque de entrada ya está dañado. Por lo tanto, la bilirrubina de los que está alcanzando a procesar no la puede tirar y esa bilirrubina se junta en la sangre dando la característica coloración amarillenta de la ectericia. Pero el problema también no es ese, o más bien no termina ahí. ¿Por qué? Porque también existen los trastornos de coagulación. Tanto los factores de la coagulación de la vía intrínseca y la vía extrínseca y las formaciones de plaquetas se llevan en su mayoría a cabo en el hígado. Quiere decir que si no tienes una buena coagulación hay problemas de hemorragias, empiezan a aparecer moretes, hematomas en todo el cuerpo y más adelante sangrados espontáneos, sobre todo digestivos. O sea, un grave, 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 grave problema. También tenemos el pleito de las defensas bajas. Las defensas bajas hacen que ¿qué? Que otros microorganismos oportunistas lleguen a la fiesta, sobre todo microorganismos bacterianos. Bien, también puede dar lo que es asitis, acúmulo de plasma, acúmulo de agua en terceros espacios, como el peritoneo. ¿Por qué? Fisiológicamente hablando, el hígado produce albúmina, que es una proteína que genera presión oncótica y osmótica. Es decir que mantiene el agua, mantiene el plasma, lo líquido de la sangre la mantiene dentro de los tubos, dentro de las arterias y venas. Es como un magneto, es como un imán para el agua dentro del vaso sanguíneo. Pero como el hígado la produce, y está fallo porque está invadido, infestado de parásitos, no hay suficiente albúmina y el agua se empieza a fugar, sobre todo a espacios que tienen doble hoja, como el peritoneo o el pericardio, pero primordialmente el peritoneo en el caso de la falla hepática. Y desde luego, también puede llegar la encefalopatía hepática. ¿Qué quiere decir eso? La bilirrubina se sigue juntando por la destrucción acelerada de los glóbulos rojos y eso daña al cerebro y las funciones superiores, que puede llegar desde confusión, estupor, aletargamiento, hasta coma y muerte. Por lo tanto, mientras más pasa el tiempo sin un diagnóstico, corre riesgo la vida del paciente. Bien, uno de los órganos que dijimos que son afectados primordialmente es el vaso. El vaso es un filtro para glóbulos rojos, sin embargo, la invasión del parásito dentro del glóbulo rojo impide que el vaso pueda destruirlos. El vaso, cuando el glóbulo rojo ya está viejito, a los 120 días, lo destruye y listo. Pero el parásito evita que este vaso lo destruya. ¿Por qué? Pues el parásito le dice al vaso, oye, ¿sabes qué vaso? No destruyas este glóbulo rojo, no te preocupes, yo me encargaré de eso una vez que ya lo llene y lo reviente. ¿Cómo burla la función del vaso, ese parásito, con las toxinas y las sustancias que mencionamos al principio cuando hablamos de su forma? Entonces, una de las principales manifestaciones también del paludismo es la esplenomegalia, una distensión en un costado abdominal, el dolor y las, obviamente, molestias gastrointestinales que con él conlleva. Bien, Entonces, no olvidemos que el cerebro es muy sensible a los tóxicos, sobre todo a la bilirrubina. El acumulo excesivo de esta por una falla hepática puede generar estas consecuencias. Y al mismo tiempo, no olvidemos que hay otro órgano que es muy sensible a la falta de sangre, a la falta de agua y a los tóxicos, que es el riñón. Entonces, si estamos hablando que hay tóxicos, que hay pérdida de sangre y la poca que queda está siendo invadida y destruida, el riñón no tiene con qué sobrevivir, con qué trabajar y también podemos correr el riesgo de perder sus funciones, llevándonos desde luego a estas consecuencias sobreagregadas a todo el montón que ya se tiene por el paludismo. Quiere decir que si estas consecuencias continúan y no hay un tratamiento preciso, puede eso derivar en choque y muerte. Como ves, el plasmodium afecta, al afectar al glóbulo rojo, afecta básicamente a todos los órganos, pero hay órganos más sensibles que otros a la hora de la destrucción y el soporte de las toxinas. Por lo tanto, tienes que tener en cuenta mucho estos síntomas, estas consecuencias y sobre todo si vives en una zona endémica de paludismo, que se te prenda el foco inmediatamente cuando tengas que hacer el diagnóstico de... Bien, entonces hablando del diagnóstico, el diagnóstico, como ya lo hemos mencionado, es clínico en medida de lo posible, pero también el diagnóstico microbiológico, uno de los medios más populares es el de la gota gruesa, toman una muestra de sangre de la persona potencialmente infestada, la someten a ciertos movimientos mecánicos para destruir glóbulos rojos y poder ver al microscopio, ya sea gametocitos, ya sea merosoítos o esporosoítos o esquizontes que estén en replicación dentro de la célula, ya sea la célula del hígado o ya sea las células de los glóbulos rojos, el punto es visualizarlo, pero si no conoces la anatomía básica del parásito no vas a saber que estás buscando. Entonces, recuerda la forma anatómica en forma de cono, desde luego es una de las características que distingue mucho este tipo de parásitos. También puedes hacer pruebas serológicas, es decir, buscar al sistema de defensa y preguntarle contra quién va, si el sistema de defensa dice contra plasmodium, pues obviamente tienes a una persona infestada. O puedes hacer test de inmunocromatografía, pruebas de ADN que buscan precisamente códigos genéticos que concuerden con el plasmodium falciparum o cualquiera de sus tres versiones, y llevar a cabo un diagnóstico. Pero el más popular y más accesible es el examen de la gota gruesa combinado con el diagnóstico clínico. Muy atentos a eso. Y bueno, el tratamiento, que en su momento lo abordaremos cuando llevamos a cabo las clases de pharma, estos son los medicamentos más populares. Cuando veamos la clase de pharma vamos a ver que cada uno de ellos tiene un mecanismo de acción y cada uno de ellos se puede usar en alguna cierta etapa de la infestación. Es decir, algunos son muy buenos cuando el ciclo de vida va en el estadio hepático, otros son muy buenos para eliminar hipnozoítos, otros son muy buenos para eliminar a los esquizontes que están dentro del glóbulo rojo. Espero que ahora sí ya sepamos diferenciarlo. Ahí el punto es darle el nombre a cada una de esas células dependiendo de qué etapa del ciclo de vida se encuentre. Sencillo, ¿verdad? Bueno, eso es todo. Agradezco mucho tu gentil atención. Cualquier duda o comentario, mándame un correo o escriba un comentario. Vamos a seguirle. Buen día.